Muy buenos días a todos. Muy brevemente, porque somos todos conscientes hoy en la sala de que el protagonismo lo tiene el Secretario de Estado, al que agradezco en nombre de la comunidad su visita, su presencia aquí. Digo, el Secretario de Estado tiene todo el protagonismo. Y debo decir, además, que estamos muy agradecidos al impulso que el Ministerio de Educación, el señor Ministro, el Secretario de Estado, todo su equipo, están dando a la educación en España y a la búsqueda generosa, seria y comprometida del pacto educativo, que no es fácil, es difícil, porque todo el mundo tiene visiones diferentes sobre este tema tan central, pero que, por otro lado, toda la sociedad demanda urgentemente que lleguemos al acuerdo. El Ministerio está tomando el protagonismo, está tomando el liderazgo activo y Castilla y León está completamente con él. Así que, muchísimas gracias y también porque nos honres con tu visita. Quiero agradecer también el trabajo que se hace en Zamora, querido Marcial. Zamora, sabes que tenemos nueve provincias en Castilla y León, en una comunidad. Bueno, normalmente, todos los indicadores que tenemos, nos manejamos, que son muchísimos, prácticamente nos falta solo saber si los niños son del Madrid, del Barça o del Atlético de Madrid, además del Numancia, la Cultural, la Zamora. O sea, tenemos muy bien registrado por dónde van nuestros escolares. Y suele salir, la provincia que sale normalmente mejor es Soria, como, por otro lado, es conocido. Sin embargo, en los últimos años, Zamora está casi siempre, en el segundo lugar, muy cerca de Soria. O sea, el trabajo que se está haciendo en el ámbito educativo en Zamora, en todos los órdenes, estoy hablando de los exámenes de tercero, de primaria, sexto, estas evaluaciones que desde el Ministerio impulsáis, como debe ser, para conocer cuál es la realidad, para poder trabajar la realidad, si no conocemos la realidad. Y Zamora está haciendo un trabajo sensacional. Los centros de FP, como el que tenemos aquí, como el que vamos a ver luego, el centro integrado, pero también todos los demás niveles, incluido el campus. Aquí mismo vamos a levantar, estamos ya en ese trámite, un magnífico conservatorio profesional de música. Vamos a rehabilitar un teatro histórico de la ciudad, que es muy querido, muy sentido. Es una de las cosas que más alegría también nos da. Zamora nos da muchas alegrías en el terreno educativo y este centro en particular. Tuve la oportunidad de saludar a los dos alumnos que habían ganado el premio, que ya estaban trabajando además, como corresponde, pero hicieron un hueco para venir a recogerlo. En fin, no quiero decir nada más. Muchas gracias a todos los que estéis haciendo posible que Zamora brille en estos niveles altos dentro de una comunidad que brilla a niveles altos dentro del país. Muchísimas gracias a todos y en particular a ti, querido Marcial. Gracias a todos.